Doña Noemí Martínez pregunta a Pastor Orlando, mi pregunta dice He escuchado que no es bíblico decir o cubrir con la sangre de Cristo a nuestros hijos como protección Por favor explique eso, saludos desde Miami, así que está allá en Estados Unidos, ¿qué le diría Pastor Orlando? Tremendo no, te saludamos allá en Miami, Florida Yo cubro y me cubro y mi familia con la sangre del Señor Es para mí un acto de fe que es para mí bíblico Lo que sí quiero aclarar que algunas personas no creen que esto sea Y primeramente no es brujería tampoco, esto sale de una realidad, de una realización De un momento en el que uno está en comunión con el Señor y el Espíritu Santo nos inspira a hacer algo así Pero otras personas que no creen que esto es bíblico o no lo hacen Es porque han encontrado en sus vidas cristianas y en la fe que tienen en Dios La protección de Él de una manera realizable con una actividad diferente Me parece que el superpastor Juan Carlos no lo hace, corrígeme si estoy en error Pero también, ¿qué quiere decir eso? Que porque él no aplica la sangre ni la protección de Dios No, al contrario, es porque él ha realizado y está experimentando la protección de Dios en el ahora Como el Espíritu Santo se la ha revelado a él En mi caso, por las batallas espirituales que yo tengo y el antecedente mío en el mundo espiritual Dios me ha permitido ver ciertas cosas que me han llevado a que esa práctica sea efectiva Con la unción del Espíritu Santo para nosotros Así que yo lo hago porque es donde está mi fe, los que no lo hacen pues no los critico Pastor Juan Carlos, tendrá que ver esto un poco porque como lo apunta don Orlando A veces lo quieren usar como amuleto, tal vez va diferente, es más un tema de fe O sea, como cuando Dios dice no usar el nombre de Dios en vano Que uno no puede poner como el nombre de Dios como protección, como un escudo en el asunto Si uno tal vez no está actuando bien, no sé, Pastor Juan Carlos Y doctrinalmente es que para algunos de nosotros cubrir con la sangre es lo que hace Jesucristo Morir por nosotros, entrega su vida por nosotros y nos trae la salvación Entonces yo ya estoy cubierto por su sangre de que soy creyente Entonces yo no tengo que estar haciendo, yo no tengo que estar recordando ni siquiera Porque ya lo sé, ya lo sé Se lo están recordando a tus hijos para los que lo hacen No, pero si mi hijo no es creyente Es un tema de adoctrinamiento Juan Carlos, ellos los tienen que estar oyendo como oyen la palabra Pero si no aceptan a Jesucristo, ese beneficio para ellos no es igual Está bien, pero si ya lo han aceptado y hay cosas que él logró en la cruz Quedaría solo como una frase que la gente dice y se hace sentir bien Ahí estaría mal Pero doctrinalmente hablando, para mí, yo ya estoy cubierto Y todos los que son hijos de Dios estamos cubiertos Entonces a pesar de eso todos los días oramos Padre, líbranos del mal O sea, el hecho que yo sea de Cristo no me evita que todos los días le diga El pan nuestro que hay, dámelo hoy Si, yo puedo seguir repitiendo cosas Pero lo que tengo que entender es que doctrinalmente hablando Yo como hijo de Dios ya estoy protegido y cubierto por él Bien ¿Alguien quería, el pastor Alejandro? No, no, que yo creo igual Que yo estoy constantemente y permanentemente cubierto con la sangre del Cordero Eso es lo que me permite a mí estar donde estoy hoy en día Entonces esa realidad espiritual es la que yo disfruto y camino por ella Yo no necesito desde mi punto de vista estarme bañando o cubriendo constantemente Porque ya hay una realidad espiritual que ya estoy cubierto Y eso me trasladó de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida Y me compró también, dice Y es una constante acción de Dios sobre mi vida ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero De los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones Para que estés pendiente de nuestro contenido